Es allí, amigo Sancho, treinta o más desaforados gigantes de largos brazos con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida y de vuestra merced que aquellos no son gigantes, sino molinos de viento y que lo que en ellos parecen largos brazos no son brazos o aspas que rodeadas por el viento hacen que la vida de tu vida Prefiero confundir molinos de viento con gigantes que me acechaban Prefiero morir de amor aunque no conociera a mi amada Prefiero imaginarme cosas aunque a otros les parezca una bobada Prefiero ser soñador aunque solo lo escuche mi alma Prefiero perseguir algún ideal que morirme como casi nada Prefiero sentirme vivo protagonista de mi almohada Don Quijote no te vayas Don Quijote no te vayas Bueno, Teatro de Voces es un proyecto que nace de la idea de aportar nuevas cosas a la sociedad en la que vivimos pero nace de haber fusionado o combinado en diferentes, en un único concepto, pues cosas tan distintas como puede ser el transporte, el turismo, el arte, la literatura pero sobre todo de las ganas de innovar Pues a mi me ha parecido una experiencia bastante innovadora que no se ha hecho nunca, no se ha visto nunca y extraño pero a la vez interesante Bueno, el proyecto se ha hecho realidad viene desde muchos años atrás fruto de la experiencia de muchos profesionales en el mundo del transporte durante más de 15 años pero también de la pasión personal de algunos de nosotros por el mundo de la literatura, el mundo del arte Ha sido posible debido al mecenazgo y al patrocinio de una compañía multinacional que es arriba presenta en 15 países diferentes de Europa y que ha subvencionado con un fondo a la innovación este proyecto Parece que juega mucho con los niños y es muy bonito Honestamente creo que Teatro Bus tiene dos claras aportaciones al teatro convencional La primera de ellas es la que se deriva de sus propias características técnicas puesto que hace posible cosas que no son posibles en el teatro convencional Hemos creado un teatro a medida, es el teatro al que se desplaza, no es el espectador al que se desplaza Un teatro a medida y un teatro de puerta a puerta que va a tu casa La segunda gran aportación son las que se derivan del propio concepto en sí mismo La ubicación del escenario dentro del autobús, la idea de movimiento hace que la interactuación, la interactividad, vivir con los personajes, con los actores sea algo que no es posible en otros formatos Es una rock movie, más no es seguir al teatro, es vivir al teatro, es una aventura teatral Y ha sido como estar en esa época y dentro de un teatro A las palabras mágicas y a descubrir los enigmas, trabajar en equipo Cómo el actor se ponía en la época pero luego trataba de ser como, daba una idea así futurista Por un lado, la genialidad, la universalidad de Don Quijote representa los ambiciosos objetivos que tiene este proyecto En segundo lugar, porque también pensamos desde Teatro Bus que Don Quijote es posiblemente el mejor legado de toda nuestra cultura Y como dijo un profesor mío, nadie debería irse al otro mundo sin haber leído Don Quijote No quiero ser soñador, que uno me hace el montón Prefiero confundir una vieja venta con un castillo en el camino Prefiero sentirme así que no sentirme vacío Prefiero escribirme cosas aunque algunos no entiendan ni media palabra Prefiero clavar mi lanza y gritárselo a la nada Prefiero pelear en más de mil batallas Aunque sepan P.E. P.E. P.E.